El pueblo está llegando a las casas, por favor, tengo que, mi hija está embarazada, las casas están todas solas sin ayuda de nadie aquí. Es terrible, por favor, que alguien me ayude porque ya no habíamos que hacer. No recuerdo una temporada parecida a esta. Más de 20.000 hectáreas consumidas, el triple que el año pasado, hasta ahora el peor inicio de temporada de las últimas décadas. Las cuatro provincias de la región afectadas, en promedio 1.500 incendios forestales, más de la mitad que el periodo 2012-2013, y solo es comienzo. Tenemos un juego encima aquí ya, y para dónde lo vamos, mire. Aún no arrancaba el año y la temporada ya se anunciaba compleja. Vísperas de Navidad y la caleta de Yico amanecía envuelta, en llamas. Localidades rodeadas y aisladas, los habitantes de Yico, Rumena y Punta Lavapi eran testigos y víctimas del devastador paso del incendio forestal más grande que recuerden. Sí, estaba ya llegando al sector de las casas, ya estaba bajando por el viento, ya iba llegando abajo, así que tengo que empezar a sacar todo para afuera. Quintos Focos, otra provincia, la misma desesperación, dos semanas después, en Punta de Parra, las condiciones climáticas volvían a ser las mejores aliadas del fuego. El incendio avanzaba sin control hacia los sectores poblados de la zona rural de Tomé. Bueno, ahora me informan que ya el foco lo tenemos cerca de la casa. Ahí está llegando, ¿cierto? Sí. ¡Oye, arranquen, cabrón! ¡Arránquense! 15 de enero y en Florida se desataba el epicentro del incendio más grande de la región en lo que va de este año. Vamos saliendo porque el fuego viene. Oye, el fuego está ahí y vamos a quedar encerrados, entonces vamos saliendo. No, 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 no. Aún en su memoria las llamas, en su rutina las consecuencias y a la vista las huellas del fuego. Los que más van a sufrir van a ser los nietos, los hijos, ellos venían a compartir acá. En esta temporada recaudaba las ganancias del año. En febrero se dedicaba a la recolección de la mora. En marzo a la de Rosa, Mosqueta, en promedio reunía un millón trescientos mil pesos. Lo suficiente, dice, para resistir el invierno, pero el incendio terminó por consumir los frutos de su trabajo. Nos quedamos cesantes, se puede decir, sin nada. De ese trabajo vivíamos harto, de todo por aquí el sector. Entonces es triste, porque no nos quedamos cerca si no tenemos trabajo. Son las huellas que dejó el inexorable paso de las llamas. De a poco comienzan a retomar la normalidad. Quizás para ellos levantarse será aún más difícil. Las grandes forestales ya tienen todo preparado para combatir la temporada. En la central de operaciones continua de la forestal Mininco, una unidad técnica que detecta la ocurrencia de incendios. Doce personas monitorean las 24 horas del día. Aquí se recibe, registra y analiza la información para destinar los recursos. Cuentan con una serie de equipos de radiocomunicaciones, equipos de cartografía digital y una serie de elementos técnicos para tomar sus decisiones de despacho. Rumbo 286, distancia 50, 732136. Dan la señal y en menos de 7 minutos tenemos que estar en el aire y rápidamente llegando al lugar de amagado, o lo que indica la central. En total 500 personas trabajan en la detección y vigilancia del patrimonio forestal de la empresa, una central con base en Los Ángeles que cuenta con la más alta tecnología. Estos equipos en una temporada normal registran en promedio entre 300 y 500 incendios. Solo en este periodo ya van más de mil. Desde hace 20 años no se tiene registro alguno de la multiplicidad de focos que estos últimos meses han asolado a la región. En promedio 15 a 20 siniestros diarios se detectan solo en esta temporada. La temporada es muy compleja, una temporada con temperaturas altísimas, fuera de lo normal. Llevamos dos, tres meses sin precipitaciones importantes. 50 millones de dólares alcanzan las pérdidas para las forestales en una época normal. Las estadísticas juegan en contra. Solo en esta temporada van más de 8 mil hectáreas destruidas, muy por sobre las 336 que a la misma fecha iban entre 2012 y 2013. Como puedo ver, incluso hay imágenes de algo que está ocurriendo en este preciso instante, que se está combatiendo un incendio en Ningüe, en la cual queda manifiesto que no existen incendios naturales. Más allá de los números, para Corma el daño ecológico es invaluable. ¿Cuántos dólares se han quemado? ¿Cuántas son las pérdidas? ¿Cuántos recursos tiene? Es el daño que estamos causando a las generaciones futuras por no saber nosotros cuidar lo más importante que es el medio ambiente. Aquí no es un tema de propiedad de los árboles, aquí no es un tema de fondo, en que lo que causa un incendio es un daño irrecuperable que a la naturaleza le toman cientos de años en volver a restaurar. Por parte de los organismos públicos y privados aún no hay una evaluación monetaria de la destrucción, pérdidas a gran escala para el que quizás sea uno de los sectores productivos más importantes de la región, pero detrás de las grandes forestales también están los pequeños propietarios. Más de mil focos, cuatro quedan hasta ahora en la retina de una región que atraviesa por una de sus peores temporadas. Amplios operativos de emergencia, onémico, náfriga, forestales y bomberos. Recursos que estaban acordes a una época normal de ocurrencia de incendios, pero que dejaron en evidencia que no sólo suficiente para la crisis de los últimos meses, un daño que no nace de la naturaleza, sino del hombre, negligencia o intencionalidad, lo cierto es que las pérdidas son millonarias, más allá de lo material.